No creo No, no, ya lo estudié ¿Ya lo estudiaste? No, debe ser el pin que va para esto pero resulta como un parito es el pin y el suspente para tirar esto Sube empinado, eh Willy El aterrizaje está acá abajo se están doblando y el suming pull está allá es ese verdecito que está allá son chiquitos los aterrizajes Llamo un ex desgraciado Giras lindo, eh Más 3 ¿Lo viste? ¿Lo identificaste el aterrizaje? No, pero ya voy a tener mucho tiempo Ese es el cerquita Que voy y te busco en la camioneta Está lindo el día, eh No, no, no No, no No Es un segundo Entonces, pas sobre los cables, un poco a la derecha, y nos sauvanvallés, ¿de acuerdo? Y es cuando tú vas. Accelere, guarde tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 abuelito que te mandaste que abuelito que te mandaste tenés Francia a tus pies te rinden los Alpes con vos, pa no conmigo no a mi me maltratan